El boletín oficial de la provincia ha publicado ya las bases de esta convocatoria. La oferta de empleo público para funcionarios se hace mediante el sistema de acceso para promoción interna y a través del procedimiento de concurso oposición. Se trata de cuatro plazas para oficial y tres para subinspector de policía local. Esta promoción interna, se asegura desde el consistorio, permitirá ocupar diversos puestos de responsabilidad dentro de la escala de este cuerpo local de seguridad, al tiempo que una mejora organizativa de sus tareas. Este concurso se suma a las siete nuevas plazas de policía local que el Ayuntamiento también ha ofertado mediante dos convocatorias públicas de empleo. La convocatoria para las cuatro primeras plazas ya ha finalizado y la otra convocatoria está en estos momentos en proceso de selección de aspirantes.